Soy celoso mujer, ya lo sé Pero tanto no sé por qué Es tan fuerte este querer Que a veces me siento dolor Sueño contigo mujer En mis brazos la mañana ¿Cuántas veces te soñé? En mi lado o en mi cama Que seas mía, 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 mía Ay, 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 ya está Por favor hazme este favor De no dejarme sin ti Por favor no te marches de mi vida Te daré todo lo que tenga No, no quiero más enfadarme Te has vuelto loco de la cabeza Loco de la cabeza De la cabeza De la cabeza Ella es mi vela, 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 vela 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 Ella es mi vela, 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 eh Ella es mi vela, 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 eh Dígalo que dígalo si es que no miente Ella, 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 ella es mi princesa, ella es mi mujer Tu amiga me dijo que me querías Y yo le dije no me cuentes tonterías Pero después yo vi de tu sonrisa y con tus ojos verdes te aumente Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 eh Ella es mi vela, 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 eh